Cora, yo creo que el contexto de este testimonio adquiere un valor tremendamente, primero, motivo y segundo, desde lo humano, desde lo profundamente humanitario, porque yo quiero aclararle a nuestros, a quienes nos ven, quienes nos están siguiendo con la aplicada de que, con Tilda y a través de la Federación Palestina, son muchos los años en que hemos venido trabajando con los judíos, precisamente, primero porque Palestina es un drama humano de proporciones monstruosas, y en segundo lugar, porque esto no tiene nada que ver con la religión, Palestina no es un drama religioso. Entonces, ¿cómo los judíos de bien no van a estar del lado de un pueblo que sufre, más aún pensando en lo que ellos sufrieron? Pero Cora dijo una cosa que es una clave en todo esto, los palestinos no tuvieron ninguna responsabilidad en el holocausto y son las principales víctimas de aquellas víctimas, o sea, las víctimas de Atlántica. Exactamente, bueno, yo le quiero dar las gracias, creo que todos le queremos dar las gracias a Cora, porque hay que ser valiente, el judísmo es una garra grande y quizá fuerte, pero yo creo que cuando nosotros hablamos, para la redundancia de nosotros, estamos hablando de construir un mundo posible, mucho mejor. Yo te lo agradezco profundamente, y en especial, te digo, te demuestra como son nuestros compañeros del CAN, como son nuestros compañeros judíos, cristianos o musulmanes, o ateos, que van caminando juntos para construir ese mundo posible. Gracias Cora. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sentía necesario decir todo esto porque en Occidente se suele utilizar mucho el término antisemita, cuando alguien quiere tomar una posición frente a esta realidad, y este mito tenemos que sacarnos por encima de la presencia. Gracias. Gracias a este testimonio, gracias Cora por acompañarnos en este primer programa, en este primer programa, que es el inicio de muchos, porque todos los viernes a las 20 horas vamos a encontrarnos acá, tilda realmente, nuestra primera experiencia televisiva, con los nervios, con la ansiedad, disculparar los errores cometidos al lado del programa, vamos a ir mejorando lo cual estemos. Esperemos. Y bueno, una última reflexión, si quieres hacer tilda. La reflexión es que vuelvo a agradecer, está profunda la humanidad de la compañera, y bueno, yo espero que la sigamos transitando, es lo fundamental. Vamos a hacer muchos más. Muchas gracias. Bueno, y vamos a vernos en el próximo viernes, cuando a las 20 horas, por Barricada TV, estemos dando comienzo a una nueva edición de Palestina de Orlando Cruz. Claro, pero antes tendríamos que leer las acciones, y decir además que se encuentra acá, presente en el piso, el compañero Roberto García, de la reclamación. Libre del pueblo. Libre del pueblo. Bienvenido Roberto, gracias por tu contenido. Gracias, porque realmente para nosotros es un honor, es un compañerazo, y siempre está en el piso. Sí, él mira, observa, realmente es un honor, es un honor. Vamos a mandarle un saludo también a Cartago, Cartago TV, de Neuquén, con quien tuve placer de estar el día pasado cuando visitamos la provincia con la Nenea y Palestina. Un saludo a Chile, quiero expresarlo, porque los chiquenos, nuestros amigos chilenos se movieron particularmente para dar la difusión antes del primer programa. Entonces, vaya nuestro saludo para Chile, que es nuestro país de nacimiento, y bueno, bienvenidos a este Palestina de Orlando Cruz. Vamos a leer, bueno, sobre todo dedicarle este programa a nuestros hermanos de Gaza, de la Galilea de Cisbordania. Es para ellos, para todos ellos, es nuestro amor. Y después les digo que, porque nos están escuchando desde Palestina también, y nos están escuchando también los compañeros judíos, no seristas, como el Centro de Información Alternativa de Jerusalén, que trabajamos junto con algunos árabes, decirle a Fernando Cazares, que está en España con su Rompiendo Muros, darle un gran abrazo junto a Alejandro Reiter y Juan Reiter, que además son judíosanticionistas.org, www.judíosanticionistas.org. Gracias. 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 Gracias.